ComunidadNautica.com, sumate, sé parte de este mundo. Acuérdense que si quieren ver este programa online, en directo lo pueden hacer ingresando a la página oficial elgarage.com que también les va a permitir ver la programación completa de este canal, estén donde estén. Ahora sí, las esloras más grandes del mundo, los barcos con mayor porte y los gigantes de los mares en este Top 5 que a continuación compartimos con todos ustedes. Puesto número 5. HAUT TARGET. Este gigante de origen noruego es el mayor portavehículos del mundo. En sus 200 metros de eslora y sus 37 de manga, tiene capacidad para albergar y transportar 8.500 automóviles en sus 14 cubiertas que juntas suman una superficie de 10 canchas de fútbol. Carga alrededor de 120 autos por hora y tiene un diseño que le permite transportar también maquinaria pesada. Puesto número 4. Buques Maersk. La empresa danesa es famosa por el tamaño de todos sus buques. Todos diseñados para viajar entre Europa y Asia, llevan fácilmente más de 18.000 contenedores. Estos enormes barcos pueden alcanzar los 400 metros de largo y sus motores los dotan de una potencia de más de 100.000 caballos. Puesto número 3. Oasis of the Seas. Es un imponente crucero con capacidad para 6.300 pasajeros, el cual está propulsado por 6 motores con un total de 130.000 caballos de fuerza. Este gigante supera los 350 metros de largo y alcanza los 50 metros de ancho. En su interior cuenta con todo tipo de lujo y entretenimiento para los pasajeros. Teatro, tirolesa, varias piscinas y una ola artificial para la práctica del surf, entre otros. Puesto número 2. OOCL Hong Kong. Este buque porta contenedores de origen chino, es reconocido como el más grande del mundo y posee el récord de carga, ya que transporta 21.500 contenedores y más de 200.000 toneladas. La empresa Samsung anunció que este es el primer modelo de una serie de buques que tiene en mente construir durante los próximos años. Puesto número 1. Nox Nevis. Fue construido en 1981 y considerado en su momento como el mayor objeto móvil fabricado por el hombre. Aunque hoy ha perdido ese honor, sigue teniendo el título del mayor buque jamás construido con un largo que supera el Empire States y una superficie mayor a cuatro canchas de básquet. Desde su botadura en el astillero japonés, este barco ha sufrido varios incidentes, desde pasar por más de siete propietarios hasta ser hundido en la guerra entre Irán e Irak. Si bien fue rescatado y remodelado, tuvo en 2010 un triste final al ser desguasado en la India. ComunidadNautica.com Sumate. Sé parte de este mundo.